¿Cómo reacciona cada signo ante el coronavirus? Es muy distinto para cada horóscopo. Algunos signos son más aprehensivos que otros. Hay quienes son alarmistas e hipocondríacos. Sin embargo, otros no se inmutan. Es como si el problema no fuera con ellos y se creen inalcanzables. Veamos cómo reacciona tu signo ante esta situación en 3, 2, 1. Tauro es práctico y analítico. Tauro estudiará el tema para ver la magnitud de problema. Lo primero que hará es ver los focos de infección que hay, para así atacarlos, protegerse y prevenir. No se alarma con facilidad. Lo que sí pondrá en práctica, Tauro, es evitar las zonas de contagio. No asistirá a eventos multitudinarios. Y sin duda tomará en cuenta todas las medidas higiénicas necesarias y vivirá tranquilo. Veamos cómo estará tu salud, Tauro. Hay buenos efluvios para tu signo. Pero sin duda, si los vives armónicamente y descansando, lograrás superar cualquier molestia que hayas tenido en días pasados. Muchas de ellas a causa de la tensión nerviosa. Tauro, cuídate mucho y toma en cuenta todas las medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus. Súmate a mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión y a nuestra aplicación Bolivisión Play. Súmate a mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión y a nuestra aplicación Bolivisión. ¡Gracias! ¡Gracias!